Como en cada octubre, la fiesta de la cubanía vuelve a rasgar vestiduras a la cotidianidad y nos acerca a aquello que nos hace seres humanos distintivos. El agasajo abrió sus puertas con la ya tradicional ceremonia de las banderas y las palabras de Ludín Fonseca, historiador de la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. En la primera plaza libre del país, el intelectual destacó el rol primigenio del mestizo Bayamo en el proceso conformador de nuestra nacionalidad. La impronta de Carlos Manuel de Céspedes en el devenir sociopolítico cultural cubano y la trascendencia de esta celebración que ya cumple un cuarto de siglo. En tanto, en la casa natal del ilustre independentista quedaba expuesta al público por vez primera en la historia su fe de bautismo, documento original redactado en 1819 y que llegará a este museo gracias a un donativo de los descendientes del padre de la patria. Destaca en este primer día de jubileo por nuestra cultura la inauguración del más importante espacio del evento el crisol de la nacionalidad, el cual inició con una conferencia magistral intitulada Carlos Manuel de Céspedes en su bicentenario. La misma fue dictada por el notable investigador Rafael Acosta de Arriba. Me siento muy bien en Bayamo, por lo mismo que dije durante la conferencia que es un pueblo que cuida mucho sus tradiciones, respeta mucho su historia la historia del terruño y la historia nacional y por lo tanto para mí es un honor estar aquí en Bayamo en este día. La presentación del texto Los silencios quebrados de San Lorenzo en su tercera edición estuvo entre las acciones de mayor acogida en esta jornada en que se desarrollarán más de medio centenar de actividades que honran la cubanía y a nuestras esencias desde el Bayamo fundacional que viera afraguarse nuestros más genuinos rasgos identitarios. En Gran Maya, Aquelin Pérez, Canal Caribe.